Y una boca abajo Lunares y su mando rojido Con pasado y tu cuerpo que se arrima No me salen las rimas Pero escribir dos líneas Y siento tu saliva capital En el descanso De vez en cuando alcanza Conectar alguna idea Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás tan cerca Te rezas a la manda Tu piel en una caldera Jógate a su piloto Y su señal azotea Quizás me dé vuelta O me pegue una vuelta Me muerda la lengua O la muevo al color Quizás me dé vuelta O me pegue una vuelta Me muerda la lengua O la muevo al color A ver, abajo, sí, vamos Mi tiro de reojo de vueltas Como un trompón a sábana Y cuál es tu sintonía Y mirar como a bolillas Si suena a ti ¡Ay, vuelve a la otra puta! La concha de mi abuela Es algo hereditario Papá y mamá Quizás me muerda la lengua Quizás me dé vuelta O me pegue una vuelta Me muerda la lengua O la muevo al color Quizás me dé vuelta O me pegue una vuelta O me pegue una vuelta Me muerda la lengua O la muevo al color Quizás me dé vuelta O me pegue una vuelta Me muerda la lengua O la muevo al color Quizás me dé vuelta Me pegue una vuelta Me muerda la lengua O la muevo al color Se nos termina Se nos termina el show, amigos Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Gracias una vez más Por hacerse dueños de nuestras canciones Por acompañarnos con su voz En esta grabación En este DVD que estamos haciendo Sin ustedes no No tiene idea No tiene gracia No tiene nada Gracias por Por estar Por sentir a la banda Una vez más Una noche más Hoy marcamos Marcamos un lugar Pero vamos a seguir recorriendo un camino Juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!